Bien, vamos a hablar a continuación de Judo y sin duda de un gran exponente nacional. Hablamos de Tomás Briseño, el que mira con esperanza, por supuesto, lo que será este año 2019, año de Juegos Panamericanos y de ruta para Tokio 2020. El detalle con Óscar Andrés Díaz. Tomás Briseño es uno de los deportistas más importantes de Chile. El destacado yudoka, medallista bolivariano, suramericano, panamericano y olímpico de Río 2016, inició un nuevo camino con destino final en Tokio. Tiene 25 años y cuenta con un nutrido palmarés. Es una de las cartas para ser representante del Team Chile en la tierra del sol naciente y además cuna del yudo. Sí, pero mi revancha en Tokio es personal. Ya no es ir a competir y ver lo que son unos Juegos Olímpicos. Esa experiencia la tuve en Río y ahora en Tokio hay que pensar en Poli. Tomás Briseño tiene un sueño aparte, entregar a Chile una esquiva medalla en Juegos Panamericanos, algo que no se registra desde Caracas 1983. Hacer final y ganar. O sea, estamos entrenando y estamos subiendo de nivel para poder ganar los Juegos Panamericanos. Y es que en total son 7 los judokas representantes del Team Chile que están entre los 100 mejores del mundo en las distintas categorías adultas. Tomás es uno de ellos. Actualmente se ubica en el casillero 71 de la clasificación mundial y 55 de la clasificación olímpica. Números positivos, pero que no satisfacen al judoka chileno. Es bueno, pero en lo personal malo. La clasificación se hace entre los primeros 20. Entonces hay un trecho bastante amplio hasta los 20. Hasta poder llegar a la clasificación directa, que es lo que pretendo para este ciclo olímpico. Lo bueno es que recién está comenzando. Este año recién se abrió el ciclo olímpico y se cierra en junio del 2020. Y es que tras Río de Janeiro, Tomás comenzó una nueva etapa en este deporte. Un cambio de categoría de los 90 pasó a menos de 100 kilos. Un nuevo periodo como deportista que lo llevaría a vivir el año más prolífico de su ascendente carrera. Si yo sé que gano con una técnica, que es Mituku Iguasa, mi técnica favorita, en un campeonato regional, también puedo ganar con Mituku Iguasa en un campeonato mundial, en los Juegos Olímpicos. No tengo por qué agrandar el campeonato y llenarme de ansiedad por ello. Son los mismos reglamentos, desde lo más básico, desde el campeonato más pequeño hasta el más grande. El Olímpico rápidamente subió a lo más alto del podio, ganó los Open de Buenos Aires y Lima el 2017. Además, se consagró campeón sudamericano en Santiago y campeón bolivariano en Santa Marta, Colombia. En la temporada 2018 logró el bronce en los Juegos Suramericanos de Cochabamba y el tercer lugar panamericano específico en Lima. Fueron sus primeros resultados. No, es espectacular, o sea, estar en el podio en lo más alto, escuchar tu minuto nacional es realmente gratificante después de una competencia dura. Entonces, no, no hay algo que se pueda describir cuando uno está arriba, está tu bandera al frente, estás escuchando tu minuto nacional y sabes que dejaste en lo más alto tuve. Su foco está puesto en Lima y volver a unos Juegos Olímpicos. La idea es mejorar lo realizado en Río, superar el segundo combate y escribir un nuevo capítulo de este deporte para Chile. Este año es clasificar a los Juegos Panamericanos, ganar el Campeonato Sudamericano, hacer cuartos de final en el Campeonato del Mundo, ¿cachai? Tomar esa cuarta de confianza para que el próximo año ya sea final en el Panamericano y ganar los Juegos Panamericanos, ¿cachai? Ir al Mundial y meterse en medalla en el Mundial, ganar Copas del Mundo, ganar el Grand Prix, ir a muchas concentraciones internacionales de nivel fuerte, ¿cachai? Como Castelldefels, en Loenia, en Austria también, que son las más grandes, y competir de tú a tú y entrenar de tú a tú pensando en ganar, no pensando en nada, quiero competir. Pensar en grande y no en competir, un cambio de mentalidad que Tomás Briceño encabeza es el emblema de este joven equipo que poco a poco se posiciona a nivel mundial. Se tuvo Yodoka de categoría mundial, acostumbrado a los grandes eventos, a los grandes desafíos, y una de las esperanzas de Chile para los próximos Juegos Panamericanos Lima 2019. Vamos a hablar...